Hola amigos, bueno, lo prometido deuda. Hoy traemos aquí la introducción del tanguillo de Cádiz. Como vimos que ha tenido mucha aceptación, pues vamos a por ello. Fijaros bien que la cejilla la tenemos en el dos y ahora haremos la entrada. Recordad que el tanguillo de Cádiz, el tradicional, que es el que vamos a hacer, el compaba en 2x4 o en 4x4. O acentuando 1, 2, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4x4. Bien, porque ya lo dije en el vídeo del tanguillo, el tanguillo modelo de 6x8 es mucho más complejo. Bueno, en este caso vamos a ver uno que sea facilito y ya más adelante con el tiempo. Miraremos a ver si hacemos otro más avanzado, pero de momento aquí tenemos trabajo. Bueno, vamos a por ello. Primero lo haré a velocidad normal, a tiempo normal y luego lo vemos por parte. Bien, fijaros que el dedo índice lo tengo respecto a la cejilla en el traste 1 de la tercera cuerda. Es como dedo guía y para la colocación de las manos. Este dedo en un principio no se utiliza hasta que llegamos a la cuarta y tercera, pero si lo dejamos en el aire la mano cabecea, entonces no es bueno. ¿Vale? Dicho esto, los dos dedos, índice y medio, si lo dejamos en la prima, iremos mucho más cómodos, ¿vale? Y si queremos darle un poquito más de fuerza, la mano juega a nivel de la muñeca con el antebrazo aquí, ¿vale? Dicho esto, vamos a verlo lentito. Hacemos la sexta al aire, al 4, quinta al 2. Esto se hace dos veces, sería... Lo mismo que hemos hecho aquí, lo haremos ahora en la quinta y cuarta. Quinta al aire, al 4. Ahora repetimos lo mismo en la sexta y quinta, otra vez igual. Ahora repetimos lo mismo, otra vez la cuarta, quinta a cuarta. Y ahora seguimos bajando de cuerda. Hacemos la cuarta y tercera, que aquí es donde estuvo el dedo índice. Y hago... Vale, y ahora volvemos a subir de cuerda. Lo mismo, quinta y cuarta. Bien, y ahora hacemos el cierre. Cuarta al aire, quinta, quinta, cuarta al aire, cuarta al 2. Sexta otra vez. Cuarta, quinta, quinta al aire, y apago. Cuando hagan, apago, ¿vale? Bien, ahora lo hago muy lentito, continuo. Vale, lo he hecho a esta velocidad, porque para que veáis el soniquete, el aire. Si lo hago mucho más lento, sonaría... Entonces no tiene el aire, no tiene el soniquete. Por eso tiene que ir un poquito más rápido, ¿vale? Bueno amigos, espero que deis vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido la introducción. Recuerda, por favor, de compartir el vídeo, para que la gente conozca el canal y ayudemos a gente que le gusta el flamenco. Y que podamos intentar ayudar un poquito desde aquí. Y recuerda, si te gustó el vídeo, no nos cuesta nada, darnos el dedito arriba al like. Y hasta el próximo vídeo. Gracias por estar cada semana y un saludo a todos. ¡Gracias!